Mi nombre es Leandro González Pires, soy defensor central del club atlético River Plate. Decidí volver a Argentina porque bueno, ante la posibilidad de River, el llamado de Marcelo, River significa mucho para mí, pasé prácticamente una vida entera dentro del club. Hoy en día me agarran otra situación de mi vida y deportivamente River es muy importante, en la carrera un jugador, me podés dar muchísimas cosas y la verdad que encontrar también al club en esta situación y no por ahí en la que me tocó, cuando por ahí me tocó debutar también era importante. Vengo acá a sumar, a aportar mi granito de arena y a dar lo mejor de mí para el bien del equipo. Lo que más me gusta de la Liga Argentina es la competitividad, me parece que que todos los equipos juegan a morir y dan el máximo y genera una competitividad que desde el más grande al más chico puede haber sorpresas, así que es una liga interesante desde esos lados, desde ese lugar, es muy interesante, muy apasionante también, entonces creo que tiene eso. El fútbol argentino es muy competitivo, me parece, porque te va poniendo todo el tiempo en distintos escenarios. Me parece que vas a jugar a canchas en las cuales son muy difíciles, canchas en las cuales te hacen todo para que te sientas incómodo y que el local tenga la ventaja. Obviamente el público solamente local también influye un montón. Los equipos no te regalan nada, juegan con una exigencia y una competitividad la verdad que enorme, entonces eso es lo que también lo hace tan competitivo. El mejor equipo argentino para mí, por como terminó el año pasado, River, si bien esta temporada recién estamos empezando, va a haber que demostrarlo dentro de la cancha, va a haber que fortalecernos como equipo, fortalecernos como grupo y poder reflejarlo dentro de la cancha, en definitiva es lo que nosotros queremos. Así que hoy en día no te puedo decir quién es el mejor, pero sí que vamos a pelear por eso. Mi experiencia en el exterior fue la verdad que positiva. En Bélgica no me encontró de la cabeza totalmente preparado como si me encontró por ahí en Estados Unidos con nuestra edad, con otra madurez y creo que ahí me fue muchísimo mejor. La verdad que el paso por Estados Unidos fue súper positivo, me hizo crecer en muchísimos aspectos de la vida y del juego también. He tenido entrenadores que me han hecho crecer mucho de la cabeza, entonces eso también me ayudó mucho al desarrollo como jugador, así que me quedo con eso. En Estados Unidos mis compañeros me preguntaban por el fútbol argentino, me preguntaban por jugadores, por equipos, nosotros les mostrábamos, les mostrábamos las hinchadas, el folclore del fútbol y eso la verdad que a ellos les hacía abrir los ojos y los sorprendía de cómo se vivía el fútbol argentino acá y ellos no lo podían entender. La verdad que el fútbol argentino tiene eso que a cualquier jugador le llama todo el tiempo a jugar. El objetivo de River para este año es tratar de competir en todas las competencias, tratar de llegar a lo más alto en todo lo que nos propongamos, después va a depender de nosotros y de nuestra capacidad de poder estar a la altura, pero nosotros nos vamos a preparar para pelear por todo lo que juguemos este año. Mi sueño obviamente es salir campeón acá con River, ganar una copa, ganar un trofeo, sería muy emocionante para mi carrera después de todo lo vivido acá en el club, sería la verdad que muy gratificante.